Esta mañana ha tenido lugar el acto de constitución de la Asamblea Regional. Alberto Castillo ha sido elegido el presidente del Parlamento Autonómico gracias a los votos de su formación, a los del Partido Popular y los votos en blanco de Vox. Es la primera vez que la Asamblea Regional no está presidida por el PSOE o el PP y que el presidente es elegido en segunda vuelta. El diputado de la formación naranja y ex periodista radiofónico Alberto Castillo ha conseguido el apoyo de su grupo parlamentario y de los populares. En su primera intervención como presidente de la Asamblea, Alberto Castillo ha asegurado que en esta décima legislatura los pactos serán imprescindibles. Es la primera vez en la historia del Parlamento que hay cinco formaciones políticas. Es una Asamblea por tanto muy plural, hay que trabajar mucho el consenso, hay que trabajar mucho el diálogo, hay que trabajar mucho la puesta en común. La mesa de la Asamblea la componen Miguel Ángel Miralles del PP y Gloria Alarcón del PSOE como vicepresidentes y el socialista Emilio Ibars como secretario segundo. Vox ha recibido los apoyos del PP para colocar a uno de sus diputados, Francisco José Carrera como uno de los dos secretarios de la Mesa del Parlamento. Podemos ha lamentado que Ciudadanos lo haya permitido. Una vez más, Ciudadanos ha vuelto a incumplir sus promesas y ha vuelto a decepcionar al voto de su electorado. Una vez más, Ciudadanos ha entregado la llave de la Mesa a los ultras de Vox. A pesar del acuerdo alcanzado para la Constitución de la Mesa de la Asamblea, el Gobierno regional todavía está en el aire. El PP asegura que seguirá trabajando para que el Pacto del Parlamento se traslade al Ejecutivo. En eso es lo que queremos que se base en los próximos cuatro años de la Región de Murcia y también en lo que se fundamente el próximo Gobierno de la Región de Murcia. En el acuerdo, en el diálogo y en el consenso para llegar a posicionamientos que representen a la inmensa mayoría de la voluntad del millón y medio de murcianos. Desde Vox aseguran que quieren facilitar un futuro Gobierno de centro-derecha y emplazan a Ciudadanos al diálogo. Me gustaría, una vez escuchado a nuestro nuevo presidente de la Asamblea Regional, que ha abogado por el diálogo de todos los partidos, que todos los partidos hicieran lo mismo y, en concreto Ciudadanos, quisieran dialogar con nosotros y, en base a su diálogo, podríamos iniciar un apoyo para un futuro Gobierno. El líder socialista Diego Conesa no da nada por perdido y ha recordado a Ciudadanos el ofrecimiento del PSOE para formar una coalición de Gobierno y trabajar por la estabilidad institucional y la regeneración. Yo lo que pido es seriedad y que no tomemos el pelo a tantas decenas de miles de personas en la región de Murcia, no solamente que han votado al Partido Socialista, sino a otros partidos, también a Ciudadanos, que apostaban por el cambio, por la regeneración y por la estabilidad después del resultado electoral. A lo que Ciudadanos ha respondido. Lo que queremos es un programa de Gobierno, unos acuerdos, unas líneas de actuación, unas líneas de trabajo para poder llevar a Murcia a tener un cambio de política, que es lo que realmente se necesita. A día de hoy no hemos visto que haya realmente una intención real del PSOE, ni nos ha puesto encima de la mesa un documento serio que sea realmente una línea de Gobierno. La elección de la mesa de la Asamblea Regional ha tenido lugar tras el acto de juramento o promesa de los 45 diputados elegidos en las pasadas elecciones autonómicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!